TV5 Noticias, edición central Falta de pruebas deja en libertad a presunto responsable de triple colisión Concejal Lidarense asumió como seremio de obras públicas del Maule Habilitan puntos adicionales para el pago de permisos de circulación ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias A través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de martes 20 de marzo Vamos inmediato con las informaciones En libertad quedó el conductor sindicado presuntamente como responsable de una maniobra de adelantamiento Que provocó la triple colisión con dos personas fallecidas en camino a Panimávida En concreto, las declaraciones no coinciden para formalizar cargos en esta causa Y serán necesarios peritajes a fondo Libre quedó el conductor sindicado como el presunto responsable de la triple colisión En el reciente fin de semana camino a Panimávida Que dejó como saldo dos muertos y un herido grave En el Tribunal de Garantías de Linares se definió el futuro procesal de RAEJ Ocupante del vehículo Subaru Blanco La Fiscalía no formalizó cargos por el momento ante inconsistencia de las declaraciones Es duro, es duro para mí como fiscal no haberla formalizado el día de hoy Y también resulta tal vez un poco chocante para la comunidad Pero nosotros como Ministerio Público tenemos que regirnos por un principio que es el de la objetividad El día de ayer lamentablemente un testigo con el que yo contaba Con el que creía que contaba en el sentido de identificar a la persona que iba conduciendo Señaló que él no había declarado lo que dijo que había declarado en Carabineros Y debido a esa situación se realizaron diligencias durante toda la tarde por parte de la CIP de Carabineros Para ubicar testigos presenciales y testigos oculares de los hechos Que dieron una versión diferente acerca de quién sería el conductor del vehículo El abogado defensor del joven precisó que la decisión del tribunal Se ajusta a los antecedentes que hasta el momento se conocen del accidente vehicular Precisamente no se tiene claridad de que haya sido don Ricardo quien conducía el vehículo Venían dos personas en el vehículo, aparte del fallecido y un tercero entiendo Y entre ellos se indican como los conductores Frente a esa incertidumbre obviamente la fiscal no puede formalizar a una persona Si no tiene la certeza de que era el conductor y causante del accidente, es por eso Según la Fiscalía de Linares se encargarán nuevos peritajes y toma de declaraciones Para aclarar las responsabilidades en este fatal accidente En otro ámbito, una denuncia ciudadana puso de relieve los problemas que viven residentes de Villa Las Praderas a Norte de Linares, un conjunto habitacional que presenta falencias en las casas Apuntando a Constructora Galilea de no dar respuesta a sus demandas Una real vergüenza En el sector Norte de Linares, residentes de la Villa Las Praderas Denunciaron incumplimientos de la empresa encargada de la construcción de sus viviendas Con daños en interiores, paredes y panderetas que no corresponde al ofertado Cuando se involucraron por esta vía en el sueño de la casa propia Hemos tratado de comunicarlo con la constructora, en diversos medios Lo hemos hecho con carta, por correo Y a la fecha, ya un mes, no hemos tenido casi ninguna respuesta concreta Realmente estamos muy enojados aquí los vecinos porque no tenemos respuesta Pareciera que todos son aspirinas Claro, nos responden a través de correo, nos mandan a un lado, a otro lado Entonces, claro, efectivamente nada concreto Es más, indicaron que la constructora Galilea, responsable de estas edificaciones No les ha dado una respuesta Pese a que los primeros problemas quedaron en evidencia hace más de un año Insistirán hasta que reparen el estado de estos inmuebles Y en este mismo ámbito, acogiendo las quejas de vecinos del sector Quiñipeumo Desde el Consejo Municipal de Linares Indicaron que, aprovechando el arribo de nuevas autoridades en obras públicas Insistirán en medidas de mitigación para ese lugar Por el impacto de faenas derivadas de la instalación del colector Cuellar Nosotros hemos venido advirtiendo hace mucho También la realidad de la vía El Molino, por ejemplo Que ya es tradición que se inunde O el canal de La Chimba Son sectores que el alcalde muchas veces nos dijo Que era porque el gobierno era de oposición a su gestión Que se le negaba la sal y el agua Hoy día nosotros queremos observar Si siendo gobierno estas cosas se pueden apurar Y el alcalde tenga una mayor jerarquía O cierto poder para influir en las autoridades que están pendientes Ahí estaremos nosotros siempre, siempre Acogiendo las necesidades de la gente Escuchando sus necesidades Así que vamos a seguir pendientes de eso En TV5 Noticias les comentamos que se habilitaron puntos adicionales Para el pago de permisos de circulación en Linares Plazo que se extiende hasta el lunes 2 de abril Con un llamado a adelantar este trámite a la brevedad posible Hasta el 2 de abril se extiende el plazo Para pagar permisos de circulación En Linares el director de tránsito Cristiano Sandón Cumpliendo agenda de medios Confirmó la puesta en marcha de esta semana De puntos adicionales para cancelar Teníamos Santa Isabel No es cierto por el sector oriente También en este nuevo desafío También nos solicitó ITES Que también fue un centro de pago También Sodimac Espacio Urbano Y por supuesto acá El gimnasio Ignacio Carrera Pinto Donde están todas las comodidades También cosas de Otorgar rapidez Amabilidad Y que la gente se vaya contento De paso advirtió que lo importante Es aprovechar esta semana y la próxima Para no concurrir el último día A cumplir esta obligación Este proceso Como termina el día 31 Cada día sábado Por ley Pasa al 2 de abril Ah ya Ahora no esperemos el 2 de abril De ir a pagar Su impuesto Bueno porque Para que después no sean sancionados O infraccionados Por carabineros Quedan pocos días En uno de los pagos más importantes Que captan los municipios Para engrosar los aportes Que retornan posteriormente Desde el Fondo Común Municipal Y Renovación Nacional Llegó a carteras clave Del gobierno regional Una de ellas La Ceremia de Obras Públicas Con Francisco Durán Que renunció a concejal En Linares Para asumir Dicha labor Con la intención De agilizar proyectos detenidos E impulsar el desarrollo Del Maule Y ciudades como Linares En materia de infraestructura Asumió como Ceremia de Obras Públicas El ex concejal Francisco Durán Su primera agenda En esta comuna La cumplió con visita En gobernación Una de las En este caso Primeras tareas Como me lo preguntaron acá Es tratar de equilibrar Ambas zonas Para lograr un desarrollo Armónico De lo que es La cartera La cual yo represento Yo le quiero decir Quiero aprovechar también Ya que me hicieron la pregunta Quiero aprovechar De agradecer A todas las personas Que en algún momento Votaron y confiaron en mí A todos los linarenses A los cuales yo fui Conociendo en el camino Que fui concejal Pero también les quiero decir Que yo no me voy Yo sigo siendo linarense Yo vivo en Villa Pablo Neruda En el fondo Me van a encontrar aquí Si es que el servicio Y el tiempo Te deja Me van a encontrar comprando En un supermercado Van a poder conversar conmigo De la misma forma Que lo hacen siempre Como cualquier hijo de vecino Para mí es una alegría tremenda Encontrarme con Personas que tuvimos Una relación Un vínculo Ya en el gobierno anterior Del presidente Sebastián Piñera Y lo otro Desde una plataforma distinta La mayoría son jóvenes Como ustedes vieron Y que tienen una experiencia En lo público Por lo tanto son personas probadas Se suma también A Anita Prisande Y el valor agregado Que tiene esto Es que son personas De acá Del Maule Sur Y eso Es una impronta distinta Porque no van a venir a conocer Ya conocen la realidad Y los problemas Que aquí están En Renovación Nacional Valoraron Que carteras estratégicas Como salud Vivienda Trabajo Obras públicas Y deportes Estén a cargo De personeros De su colectividad De su colectividad Contento Lo dijimos en su momento Más que un tema partidista Peliar cupo Era colocar gente En carteras estratégicas Que tuvieran la noción Sobre todo De la región Y de nuestra provincia Y de la región Del Maule Sur Hoy día Vemos en seremías estratégicas Como economía Medio ambiente Energía Y sobre todo Obras públicas Que se ha beneficiado Nuestro Maule Sur Él tiene que responder A la confianza depositada No solamente por el presidente Piñera Por la gente que nos está viendo Que nos está escuchando Por los distintos medios de comunicación Se tienen que materializar Hoy más que nunca Proyectos de agua potable rural Para que hablar Lo que mencionaba Francisco Vinculados Con Linares En lo que es Pejerrey Montesillo Los Guayes Se tiene que materializar Peñasco Los Guayes En cuanto a pavimentación Y eso tiene que ser una realidad También otra linarense Anita Prisant Vuelve al gobierno Como seremia de energía Vamos a trabajar Con todas las personas Con todas las iniciativas Buscando que Como trabajamos Para que Buscar energía renovable Buscar adecuarnos A las opiniones Y posiciones De las distintas personas Pero sobre todo Ayudar al ciudadano medio A bajar sus costos en energía Y ser cada vez más eficientes Francisco Durán Renunció a su cargo De concejal de Linares El cual asumiría Jorge Cuevas Rosel La entrevista en estudio Entre V5 Noticias En esta oportunidad Es ahora Con quien fuera concejal En esta oportunidad Seremia de Obras Públicas Del Maule Francisco Durán Francisco Bienvenido a Canal 5 Muy buenas noches Buenas noches Rodolfo Buenas noches a todos los amigos Que están hoy en la sintonía Tantas veces hablamos ¿No cierto? Tanto los espacios De conversación De Canal 5 Nuestro medio asociado Radio Encoa También en su cargo De concejal de Linares En torno de la necesidad De potencial Linares Llevarlo adelante Destrabar algunos proyectos Que ya sabemos Todos están ahí Estancados Que son de Obras Públicas Y ahora está en el cargo Con la gran oportunidad Bueno efectivamente Contarle a la comunidad Linarense A mi gente de Linares Que recibí La invitación O el llamado En este caso Porque no da la posibilidad Que sea invitación El llamado Del presidente Sebastián Piñera A través del intendente Pablo Milat Quienes me solicitaron Me pidieron Que me hiciera cargo De una seremía Una cartera ministerial Muy importante Para la región del Maule Que es la de Obras Públicas Dentro de eso Nosotros hemos conversado En muchas ocasiones Y ya la opinión pública Nos va conociendo Que uno de los ejes fundamentales A los cuales nosotros Buscamos apuntar Es al eje del desarrollo Y el desarrollo No solamente se logra Con abordar ciertas materias De diferentes sectores Sino que la cartera La cual me va a tocar encabezar Y que ya estoy encabezando Que es la seremía De Obras Públicas Rodolfo Es una de las carteras Que más catapulta Hacia buscar el desarrollo Ya bien lo decía A lo mejor En otras entrevistas Uno de los principales Beneficiados En este sentido De que un linarense Sea seremía De Obras Públicas Son los sectores rurales ¿Por qué? Porque vamos a poner Énfasis En lo que han sido Las demandas históricas De ellos Siempre hemos hablado De los pavimentos Siempre hemos hablado De las APR Hemos hablado En este caso De la señalética La mantención de los caminos Que uno lo vio Y lo vivió Desde el momento Cuando era concejal Que en el fondo La relación municipio Seremía Obras Públicas Servicios Asociados Como son Vialidad La DGA En este caso Entre otros Era casi nula Entonces Rodolfo Qué orgullo más grande Poder enfrentar Este desafío Y agilizar Esos procesos Y dedicarnos A la gente También De los sectores Más postergados No solamente A los sectores Medio O a la ciudad Por decirlo de alguna manera Que también va Va a verse beneficiada Con proyectos Sino que En este caso A nuestra gente Linares Sector rural De la provincia De Linares Y también De la región Del Magulé Sí, sobre todo Porque hay proyectos Entrampados Ya lo conocemos Lo que es El edificio De la PDI Caminos Hay un contrato Global Incluso a nivel Regional Que está Sobre el cual Los alcaldes Precisamente Han manifestado Severos reparos Hay obras que hacer Hay contratos Que revisar También Efectivamente Bueno Es un hecho Bien sabido Por la comunidad El edificio De la PDI Se está convirtiendo En un elefante Blanco Abandonado Ahí Por el tema De la misma Empresa contratista Que lo dejó A medio terminar El alcalde Junto con el intendente Se juntaron La semana anterior También a analizar El tema Y es un tema Que directamente Me va a rebotar Verlo a mí En ese entendido Alguien me decía La otra vez Pero por qué No nos dedicamos A lo mejor A construir otra cosa En vez de terminar El edificio Yo creo que no es lo correcto Porque la mejor Utilización de los recursos Es ya terminar Lo que ya estaba Siendo construido No dejarlo a media Además que La utilidad En este caso Para las fuerzas De policía De investigaciones Es una utilidad tremenda También va a haber Un ahorro de recursos Para la institución Que pueden ser utilizados En otras materias Relacionadas con la seguridad pública Está este tema Está el tema De la global Cuando ya se sospechaba O se Ya se me había indicado Que quizás Me iba a tocar Asumir esta Esta cartera ministerial Una de las primeras cosas Que me dijeron Es revisa bien Por qué La mantención De los caminos rurales En este caso No ha podido ser ejecutada De la mejor forma Indagando y estudiando Que es la obligación Que uno tiene que Cumplir en esto Uno ha podido Darse cuenta Que en el fondo Hay que destrabar Un conflicto Que hay ahí Un conflicto Que está judicializado Y que en el fondo Por el hecho De estar judicializado Esos materias Para los técnicos Es un tema Que está ahí Pero el no destrabarlo Significa Que quien pierde Es la comunidad Ese es uno Es uno de los temas Que principalmente Tengo que entrar A ver ahora En estos días Para darle una pronta Solución Como ciudadano Lianiense Por cierto Siempre se ha marcado Como achibuenista La idea Me imagino Es mantener Esa impronta De obras públicas Pero con En este caso Equilibrio Para no afectar El patrimonio Medioambiental También Es un tema Que está instalado Es un tema Que está instalado Hay un movimiento Bastante robusto De lo que es Levantar El santuario O el que debería Ser santuario De la naturaleza Ahora por ejemplo Ahí también Me va a tocar Ver la inversión Respecto del asfalto En este caso De Peñasco Los Guayes Que también Así como la primera Parte ya se ejecutó Sería un muy buen Desafío Terminar ya De ejecutar Esta segunda parte En el periodo Que me toca a mí Representar Entonces Todas esas son medidas Que en el fondo Van ayudando al desarrollo El cuidado Al medio ambiente La protección Del achigüeno Y en el fondo Van haciendo que La calidad de vida De la gente Que vive en esas partes Vaya mejorando Y eso es lo que me motivó A mí Hoy por hoy A asumir este desafío Dos temas para finalizar Uno Nos hicieron llegar Una foto Del sector de Putagán Aguasturbia Hay problemas Con ese proyecto De alcantarillado Que finalmente No ha resultado Va a ser una materia Que va a tener que revisar Absolutamente El tema de Putagán Es un tema muy antiguo Lo hemos conversado Pero en muchos programas Incluso antes De que uno estuviera A cargo De 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 elección popular En ese entendido Yo conozco la problemática La gobernadora Hoy día Me lo hizo ver Me presentó esto Y quedamos de Trabajar Lo antes posible A más tardar Mediados de la próxima semana Ya la solución Una reunión Con los vecinos Y en el fondo Hacerle frente A esa isla Que se produce Entre la comuna De Villalegre Y la comuna De Linares Que en el fondo Es considerada Como tierra de nadie Uno Sería muy presuntoso Y se equivocaría En decir Yo voy a solucionar Este problema Quiero estudiarlo bien Quiero estudiarlo a fondo Como les digo La gobernadora La señora Claudia Joquera Ya me puso en carpeta Dentro de los primeros temas Que tenemos que conversar Personalmente Y en el fondo Yo me voy a abocar Absolutamente A tratar de Darle una pronta Solución a ese tema El ex core Jesús Oses De la UDI Renuncia Para asumir un cargo En el Ministerio de Justicia En la subsecretaría De Derechos Humanos Aquello generó Mucho comentario negativo Por cierto En redes sociales A través de No sé Todo el comentario político También Las opiniones De la ciudadanía ¿Qué diferencia A ese caso Al suyo Que renuncia Al cargo De concejal De Linares También de elección Popular Para asumir Esta cartera De la seremia De obras públicas Yo respeto Mucho la decisión De Jesús Oses Es una decisión Personal Profesional Quizás Y bueno Él tendrá Sus razones Y sus motivos Se fue a Santiago Eso hace también Que quizás La opinión pública Lo castigue Un poco Por este tema En el caso mío Yo lo veo distinto Porque me dije Dijeron Usted quiere asumir esto Usted debe asumir esto Y en el fondo Yo voy buscando La solución A una necesidad estratégica Rodolfo Mira Yo podría haberme mantenido En el mundo privado Que era lo que hacía Gracias a Dios Tengo buenos resultados Y haber mantenido La concejalía El hecho de irme a Talca Me significa renunciar A todo lo que ya tenía Dejar la confianza Que decías tú Del hecho del voto popular Pero en el fondo Yo creo que si hoy Yo no hago ese sacrificio El maulesur Podría verse resentido Linares en ese sentido Se podría haber postergado La región del Maule Yo creo que Este desafío Es tan importante Rodolfo Que en el fondo Yo pretendo ejecutarlo Con la más altura De mira Y yo creo que el beneficio Va a ser tanto para Linares El maulesur Y toda su gente Y la región del Maule También en el fondo Hay que vincularse Con todas las otras comunas Ahora Insisto ¿Qué es lo que me hizo Decidir esto? No te niego Tuve temor Tuve temor Yo sé que mucha gente Que va a criticar Y te va a decir Oye para gente Que ni siquiera votó por uno Que te va a criticar Porque sí O porque no No importa Yo prefiero pasar A la historia de Linares Como alguien que corrió riesgo Que apostó fuerte Y que en el fondo Tuvo resultados para Linares Ese es mi principal motivo Y mi leitmotiv Hoy por hoy Y en una cartera estratégica También como la de Obras Públicas Francisco Durán Gracias Que le vaya muy bien En esta tarea Bueno no va a ser La única oportunidad Que vamos a tener de conversar Y bueno ¿Qué le puedo decir A la gente en sus casas también? Bueno Lo que dices tú Es cierto Rodolfo No va a ser la única vez Que vamos a tener de conversar Yo Si bien es cierto Renuncié al cargo de concejal Que fue una tremenda escuela Yo agradezco a la escuela Que me dio la oportunidad De poder ver Cómo funcionan los servicios Desde por sí Oye Una solicitud que la municipalidad Le hacía a la dirección de velidad Se demoraba tres meses Y no tenía resultado Yo que tuve la posibilidad De intervenir en el mundo municipal Voy a poner principal énfasis en eso Entonces Yo le pido a la gente Que entienda Que me apoye Que me acompañe en este camino Soy uno igual que el resto Sigo viviendo en la Villa Pablo Neruda Sigo comprando en el comercio local Si el servicio me lo permite Más de alguna vez Nos encontraremos en el centro de Linares Mi teléfono sigue disponible Mis redes sociales siguen disponibles Y ahora estoy armando también Un equipo que nos va a ayudar Yo le quiero dar las gracias a Linares Porque si yo no hubiera sido concejal Quizás tampoco hubiera podido llegar A ser Seremio Obras Públicas Les pido que me acompañen Que en ese sentido Me den una mano Y yo sé Que vamos a hacer Uno de los mejores trabajos Por Linares y el Maule Sur Gracias Que le vaya muy bien Gracias Continuamos revisando informaciones Entre las 5 noticias La primera generación De estudiantes en Linares Recibió la beca Carlos Ibáñez del Campo Un apoyo económico Para financiar Gastos en la enseñanza superior 48 jóvenes de Linares Estudiantes de establecimientos Educacionales municipales Fueron reconocidos Por sus logros académicos De obtener En la enseñanza media Un promedio igual o superior a 6 A ellos La municipalidad de Linares Les entregó la beca Educación superior Carlos Ibáñez del Campo Me siento súper feliz Y orgullosa De que es la primera generación En que la municipalidad Nos dé este beneficio En verdad Nos ha sido de mucho aporte Tanto económico Como nos puede servir Igual en la universidad Bueno que a eso vamos Y pucha Estoy súper agradecida Igual Me alegra mucho Que para la futura generación Igual existe esta oportunidad Y a que les pueda ayudar bastante Bueno yo estoy muy agradecida Por haber recibido este aporte Me gustaría que las generaciones Que vienen Se motiven Que esto sea como Algo motivador para ellos Para que puedan seguir estudiando Porque es un aporte Que sirve mucho Sobre todo en estas generaciones Que hay que viajar Que hay que alimentarse A pagar pensiones Entonces sirve De diferente ámbito La ceremonia organizada Por la unidad psicosocial del DAEM Contó con gran marco de público Quienes apreciaron parte del trabajo De los cuatro liceos municipalizados Formando personas integrales Sus estudiantes Participaron activamente Cantando el himno nacional Números artísticos El himno a Linares Trabajo destacado Por las autoridades Este es un día absolutamente Histórico Histórico porque Primera vez Que la corporación municipal De Linares Con el consejo municipal Hacen un esfuerzo económico En incentivar A que los jóvenes De excelencia Puedan continuar Sus estudios técnicos Profesionales O universitarios Dentro o fuera De la comuna Una beca que tiene Un sentido de pertenencia Y especial Beca de educación superior Carlos Ibáñez del campo Contento porque hoy día Dimos un paso más Como municipalidad Yo creo que Ver las caras de alegría De estos jóvenes Que hoy día Recibieron este beneficio De parte de nosotros Como consejo Los llena de gratitud Ver los papás también Que nos dicen gracias Porque No tenían dinero suficiente Para que mi hijo estudiara Se ha hecho el esfuerzo En este caso Por subsidiar O subvencionar A un grupo de alumnos Que a mi entender Son alumnos destacados Todo aquel que Con esfuerzo y sacrificio Llega a la universidad Y en este sentido Lucha además Por mantenerse en ello Merece El título de ser destacado La beca es un aporte Económico municipal De 500.000 pesos anuales Divididos en 10 cuotas Que se entregan A alumnos vulnerables De los colegios municipales De Linares Que ingresan A la educación superior Este dinero Es con el propósito De contribuir A la continuidad De sus estudios Y en temas de actualidad El Ministerio de Salud Aseguró que toma medidas Luego del hallazgo De dos ejemplares El mosquito Que transmite El virus Zika La febre amarilla Y el dengue En una empresa de Arica No se reportan Casos de contagio En Chile Mayores antecedentes De esta temática Los conocemos En el siguiente informe De Portavoz Noticias El Aedes aegypti Es un mosquito pequeño Con manchas blancas Y muy parecido al zancudo Vive en climas tropicales Y selváticos Aunque al parecer Ya se acostumbró A estar en ambientes Más urbanos Su picadura Es prácticamente Imperceptible Para las personas Pero atención Puede transmitir Enfermedades Como la fiebre amarilla El dengue Y el virus del Zika En Arica Una docena De estos mosquitos Fueron encontrados En una piscina Con agua estancada De una empresa Un ambiente Ideal Para que la hembra Ponga cientos de huevos El Ministerio de Salud Activó Todos los protocolos De seguridad Realizó una búsqueda Y fumigó En un radio De 200 metros A la redonda Del recinto Las muestras Ya fueron enviadas Al Instituto De Salud Pública Ya está controlado La Ceremi Nos ha informado Que tomó Las medidas De cuidado Y se está reforzando La educación Con la población Y esto no debiera Significar Sino que Una alerta temprana Que la estamos Abordando Adecuadamente Por el momento No se registran Casos de contagio En Chile De todas formas Las autoridades Están buscando Cuadros febriles Para descartar La presencia De fiebre amarilla Dengue Y zika En nuestro territorio Este mosquito Este mosquito Ya estuvo en Chile En el año 2016 Y obligó A fortalecer Los equipos De vigilancia Técnica Y realizar Inspecciones Permanentes En los lugares Afectados Para evitar La propagación El Aedes aegypti No posee Genéticamente Estas enfermedades Sino que Las adquiere Cuando pica A las personas O animales Funcionando así Como un vector Tiene que haber Un reservorio Es decir Ya sea Primates En el ciclo Selvático Infectados Con estos virus O humanos Infectados Con estos virus Situaciones Que en nuestro país No se da Dado que Estas enfermedades Infecciosas No están presentes En nuestro territorio Nacional Si este mosquito Pica a una persona Los síntomas Pueden aparecer Entre uno A siete días Después En el caso Del zika Hasta diez días Más tarde Los más frecuentes Son fiebre Dolor muscular A veces manchas En la piel U ojos rojos Malestares Que pueden ser Confundidos Con otras enfermedades Por lo que Un buen diagnóstico Es fundamental Para evitar Cuadros fatales Para evitar La reproducción De este mosquito Hay que mantener Los recipientes De agua cubiertos Eliminar Las aguas estancadas Cambiar todos los días Este recurso De bebederos De mascotas Y mantener limpios Los techos De las casas Ahí estaba El informe De Portavoz Noticias El noticiario De los canales Regionales Asociados Arcatel A los cuales Pertenece Por cierto TV5 Linares De inmediato Revisamos El informe Del tiempo Buenas noches Buenas noches TV5 La señal de Linares Presentó TV5 Noticias Edición Central Tres 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 ¡Gracias!